Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error le diré que me perdone No te arrodilles, no pidas perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amaba, si no le importó Ahora que sufra, ay, ay, ay Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo saldrá tu herida Estoy triste, tu oído oliva no me lo esperaba No se asompa que a ti y a mí nos engañaba Que sufra, que chumpe y que llore No se juega con tus amores Que sufra, que chumpe y que llore No se juega con tus amores Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufra, que chumpe y que llore No se juega con tus amores No se juega con tus amores Que sufra, que chumpe y que llore No se juega con tus amores A mí me lo amo y hasta más que a mi propia vida No se juega con tus amores Que sufra, que chumpe y que llore No se juega con tus amores No se juega con tus amores No se juega con tus amores No se juega con tus amores